Con el objetivo de generar espacios de interacción, reconocimiento y motivación, así como ofrecer herramientas necesarias para el entendimiento y creación de nuevos paradigmas educativos, dio inicio el tercer foro internacional Repensar la Educación en Guanajuato. Nos da para mucho. Yo quisiera hablar sobre esta base del título que le pusimos al evento, repensar, reimaginar. Yo creo que cuando tenemos la posibilidad de repensar, tocamos de alguna forma el infinito, porque hay muchas formas de entender el mismo hecho y hay muchas formas de responder al mismo problema. Yo desde ahí creo que hay cosas en las que hay momentos, hay crisis, donde es más importante la imaginación que el conocimiento. El conocimiento de alguna manera evoca el pasado. Cuando hablamos de imaginación, siempre estamos tocando el futuro. Y yo creo que hoy podríamos hacer eso, que mi mensaje sea una invitación a tocar el futuro, lo que no existe, lo intangible, pero que sin duda, y hablaba Adolfo de esperanza, esa palabra para mí es central, que basados en esa esperanza podamos realmente imaginarnos un Guanajuato mucho mejor. Este foro se lleva a cabo de manera simultánea en siete sedes ubicadas en León, Abasolo, San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, Irapuato, Acámbaro y Celaya. Además, se transmite en vivo a través de las redes sociales de la Secretaría de Educación del Estado, permitiendo que la comunidad educativa de toda la entidad tenga acceso a este importante evento. Para Noti13, Gaby Bárcenas.